¡Gracias! Bien, coméntame, digo, van a realizar una temporada corta de Vértice Guayac en el Teatro La Alborada, ¿no? Ajá, sí, vamos, pues, vengo a invitarlos a dos obras de teatro que son muy distintas, una es Vértice Guayac, que es teatro performativo, teatro para adultos, que trata las limitaciones de los seres humanos y la otra es Fábula de Nunca Acabar, que Fábula de Nunca Acabar es un teatro familiar, donde hay música, hay acrobacia, son cuatro personajes que a la vez son objetos que viven encerrados en una oficina y que lo único que quieren es cumplir sus sueños, el papel quiere conocer a su padre y quiere que le borren el decreto. Son divertidos, ¿no? Sí. Entonces, ¿inicia esto cuándo? Inicia este viernes, es todos los viernes de abril, va a ser Vértice Guayac a las ocho de la noche, todos los viernes de abril, son cuatro viernes e iniciamos este viernes. Ok. Y Fábula de Nunca Acabar es todos los domingos a la una de la tarde. Ah, ok, perfecto, para que vayan con la familia, entonces vamos a arreglar boletos, pero va a ser mañana, así que estés atento. Y bueno, ¿por qué hay que ir a ver estas obras de teatro, principalmente? Principalmente porque, pues son obras que hemos presentado antes y que al público le han gustado mucho, tú ya viste Vértice Guayac. Sí, me encantadísima. Y Fábula de Nunca Acabar porque es teatro familiar, es teatro muy divertido, que tiene un mensaje muy padre y que sin duda si vas con la familia, si van los niños, los papás, se van a divertir muchísimo. Sí, bueno, yo les quiero decir algo, que realmente si usted gusta del teatro, está aburrido en casa, pero sobre todo está harto del mismo entretenimiento. Bueno, hay opciones de teatro en la ciudad y hay muchísimas opciones, sobre todo Teatro en el Incendio siempre propone cosas nuevas. El caso de Vértice Guayac, pues es una obra para adultos, como ya lo dijo Gonzalo. Y bueno, para que lleve a toda la familia Fábula de Nunca Acabar, que bueno, eso no la he visto, pero me la voy a aventar entonces este domingo. Y bueno, los horarios son a las 8 de la noche, ¿verdad? A las 8 de la noche, la del viernes, que es para adultos, y los domingos a la 1 de la tarde. Que está prácticamente en el Centro Cultural Alborada, que está por la Cacho, si ustedes quieren saber más información, ¿a dónde lo pueden encontrar? En teatronelincendio.com, ahí está cómo llegar o igual nos pueden dejar un mensaje directo y se los contestamos, les decimos cómo pueden llegar. Muy bien Gonzalo, pues te agradezco, ya lo saben, mañana regalamos boletos, Teatro en el Incendio, sigan en la pista, nos vamos con Ruziel, que tiene algo muy importante que decirnos.